Dime quien viene a por mi Dime quien viene a por mi Dime quien tiene lo que tengo Dime quien quiere competir Dime quien piensa todas las noches en volver a verte Dime quien esta atento a tus ojos entre tanta gente Cuando se van las miradas no estamos casi conscientes Dime quien mejor que yo pa' no sacarme de tu mente Dime cuantos vienen no se si me pillarán Loca tu vienes o que no hay tiempo para pensar Dime cuantos son o dime cuantos van Dime cuantos hablan cuantos van a disparar Tumando en el parque pensando en verte Como de costumbre no aparece la suerte La muerte a mi espalda dime quien la para Dime si nos escapamos antes de palmarla Tumando en el parque pensando en verte Como de costumbre no aparece la suerte La muerte a mi espalda dime quien la para Dime si nos escapamos antes de palmarla Esta noche la palmo Estoy en un estado que no entiendo Aún no me he encontrado Medio perdido aislado Sin sentido mareado Dando calos Medio hundido pero con un pie dentro Por si acaso me arrepiento Por si vuelves y te veo Pa' poder decirte lo siento Dime quien quien viene a por mi Cuantos son dime quien no estaba cuando si que estaba yo Dime quien estaba cuando no estaba yo Y dime quien estaba y ahora dime quien quedo Dime quien quien viene a por mi cuantos son Dime quien quien tiene lo que tengo solo yo Dime quien quiere competir Campeón Dime a quien A quien echar de menos Dímelo Intentamos cambiarlo hasta forzar el fin Mejor es aceptar que las cosas son así Ahora dime quien me busca Dime quien cuida de mi Quise hacerme el duro y solo te quedaba bien a ti Ahora todo lo que quiero me espera en el cementerio Y todo lo que tengo me lo roba el tiempo Y todo lo que espero es lo poco que sueño Tocando madera me quemo el incendio Y veo que nunca nada nuevo Siento que me estoy haciendo viejo Creo que me prefiero pirar lejos Porque pa que se que si me quedo pierdo Tengo que jugar mis cartas bien Que no hay ases en la manga ni tampoco dos sin tren No hay nada que me salve de lo que llega a querer Asumo que todo es mi culpa antes de que vuelva a llover Ahora voy tranquilo Intento pasar desapercibido Pa tu pensamiento se que soy un sujeto desaparecido Me sienta hasta bien eso de caer en el olvido Pero cuando el que quiero olvidar soy yo Pues nunca lo consigo Dime quien viene a por mi Cuantos son, dime quien Quien tiene lo que tengo Solo yo Dime quien Quien quiere competir Dame on, dime a quien A quien echa de menos Dímelo Piu, 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 piu Piu, 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 piu Gracias.